saludos amigos soy guagno ramírez licorero artesano hoy les quiero mostrar el destilador que hemos terminado ya y son modificaciones con cosas que se pueden encontrar fácilmente la caldera es una olla de presión tiene un diseño tradicional es de acero inoxidable es de acero inoxidable porque así nos va a durar más y nos va a acumular menos aromas las de aluminio tienen acumular aromas tienen ese problema y aquí donde va el tapón lo sellamos con silicón resistente a altas temperaturas por si era un problema de presión pues que el tapón de silicón se tira y ahí tenemos una válvula de seguridad improvisada por aquí quitamos la válvula de seguridad que traen por defecto y nos quedó un orificio de media pulgada entonces aquí instalamos un tubo de media pulgada y le pusimos unos puntos de soldadura para hacerlo inoxidable este tubo es de acero inoxidable también lo ideal es hacerlo con soldadura tic pero yo lo hice con soldadura de electrodo entonces tienden a quedar fugas y la rellenamos con silicón para altas temperaturas para que no hayan fugas posteriormente lo unimos con un tubo de dos pulgadas que esta va a ser la columna propiamente dicha y aquí le colocamos un tubito con igual soldado y sellado con silicón de media pulgada ya es el tubo escape quedando de esta forma como esto no es de acero inoxidable va a tener mucha durabilidad pero no cumple la función del cobre y eso lo remediamos muy fácil vean esto es tubería de cobre que hemos cortado en trocitos y la hemos limpiado muy bien con ácido cítrico la hemos limpiado muy bien y esto simplemente se pone por acá vamos a ponerlo en la mano se colocan las piezas aquí adentro y la idea es que llegue aproximadamente aquí que va a ser esto va a neutralizar los sulfuros y opcionalmente también le podemos poner una malla de cobre que estos son cables de cobre que yo desarmé y bueno tuve que hacerles un tratamiento los lleve al rojo vivo con un soplete para quitarles cualquier químico lo lavé con ácido clorídico y después lo lavé con bicarbonato de sodio y después con agua y quedó así y esta malla se coloca por acá de esta forma y soplamos por aquí para cerciorarnos de que el vapor vaya a tener por donde escapar bueno ya lo hice yo sé que el sistema funciona este tapón lo venden donde venden insumos para cerveza se usan para tapar los bidones para fermentar y yo le hice un huequito con una broca de un cuarto y esto lo colocó por aquí lo colocó por aquí y eso me permite colocar el termómetro ahí está el termómetro instalado y aquí no va a haber fuga de vapor y aquí tengo el condensador es muy fácil de limpiar este sistema muy fácil de limpiar me pongo una mano cuesta hacer voy a conectarlo y regreso ya está conectado esto es una manguerita de media pulgada que ahí la metimos a presión y por aquí no se escapa nada nada se escapa es una unión muy segura yo la he usado muchas veces y si ahí se conecta el condensador que simplemente es un tubo recto es un tubo recto que está envuelto por un tubo de dos pulgadas y es muy eficiente este condensador parece mentira que tan pequeño pero es muy eficiente y lo conectamos aquí están unos tubitos que alimentan la fuente de agua como cualquier condensador y ahí lo tenemos ahí lo tenemos funciona muy bien los destilados salen muy limpios y sin aroma a sulfuro ahorita lo vamos a poner a funcionar para que lo vean un aparato con estas características puede costar casi mil dólares si lo compramos yo en esto he gastado a lo más a lo más 200 dólares lo más porque muchas cosas también son reutilizadas estos tubos son son relativamente baratos los tubos de acero inoxidable los venden y los venden ya a la medida que uno necesite si son de costa rica me preguntan el contacto yo se los doy el cobre pues se encuentra alguien que trabaje con aire acondicionado se los puede regalar porque ellos lo cambian mucho la olla pues en cualquier tienda de de vendan electrodomésticos se consigue la base de madera pues cualquier carpintero pues ustedes le dan esto y se lo hace pero en cuestión de minutos eso es muy sencillo estas mangueras son muy baratas las venden en las ferreterías se usan para construcción para tomar niveles en costa rica le llamamos manguera de nivel y bueno la soldadura también se consigue en las ferreterías si ustedes no tienen herramientas lo pueden encargar a un taller hay muchos talleres donde ustedes les llegan este vídeo y les pueden armar este equipo perfectamente y la verdad es que es muy económico y los resultados son muy muy profesionales yo aquí destilado ya vodka destilado ron y whisky de muy 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 buena calidad y con muy buen rendimiento y sale muy limpio sale muy limpio el destilado aquí viene prácticamente sin color sin neblina ni suciedad alguna bueno aquí podemos ver ya el funcionamiento del aparato instalado bueno esto es todo por hoy muchas gracias por su atención hasta pronto